Bienvenidos a Aviario Jorge, tu canal de YouTube dedicado a los canarios y su maravilloso mundo. En el video de hoy, vamos a explorar un tema que es de gran importancia para nosotros y para nuestros amigos emplumados, las leyes de bienestar animal. Pero no solo estaremos discutiendo las leyes como son, sino también como creemos que deberían ser. Este video es mi punto de vista, más o menos, acerca de lo que son las leyes de bienestar animal y cómo deberían ser. Así que, sin más preámbulos, sumerguete en este fascinante y a veces complicado tema con nosotros. Saludos, compañeros. ¿Sabías que en España, incluso los alegres canarios tienen una ley que vela por su bienestar? Intrigante, ¿verdad? Esto no es un cuento de jadas o una historia caprichosa de aves y sus derechos. Es una historia real de protección, cuidado y respeto por nuestros amigos emplumados. En España existe un conjunto muy específico de leyes de bienestar animal. Entre estas, se da un enfoque particular a la canaricultura, el arte de criar y cuidar canarios. No se trata solo de proporcionar un posadero y algunas semilas para pájaros. Se trata de garantizar su bienestar general, salvaguardar su hábitat natural y mantener su comportamiento alegre. Estas leyes no son meras palabras en papel. Son un testimonio de la dedicación de España al bienestar animal. Un compromiso para garantizar que cada ave reciba el cuidado y el respeto que merece. Así que, sumerguete en el mundo de los canarios españoles y comprende cómo estas leyes les afectan a ellos y a sus criadores. Las leyes de bienestar animal en España no solo se refieren a perros y gatos. Se extienden al vibrante mundo de los canarios también. Sumerguete en las complejidades de estas leyes y ve cómo impactan en la canaricultura. En primer lugar, las leyes se centran en el bienestar general de las aves. Esto incluye su salud física, mental e incluso sus interacciones sociales. La ley insiste en proporcionar un entorno adecuado que fomente el comportamiento natural. Esto significa yaulas espaciosas, entornos limpios y compañía para las aves. La ley también enfatiza la importancia de una dieta equilibrada. No es suficiente simplemente llenar los comederos con semillas. La ley requiere que los criadores proporcionen una dieta que cumpla con las necesidades nutricionales de las aves. Esto incluye frutas frescas, verduras y suplementos para asegurar que los canarios no solo sobrevivan, sino que prosperen. Otra parte crucial de la ley es la provisión de atención veterinaria. Exige chequeos de salud regulares y atención médica inmediata en caso de enfermedad o lesión. Esto ayuda mucho a prevenir enfermedades y garantizar la salud a largo plazo de las aves. La ley también describe las responsabilidades de los criadores. Se les exige tener un profundo entendimiento de los canarios, sus necesidades y sus comportamientos. Esto es para asegurar que puedan proporcionar el mejor cuidado posible y detectar cualquier signo de angustia o enfermedad temprano. Importante, la ley también tiene disposiciones para la protección de los canarios salvajes. Prohíbe la captura de canarios salvajes con fines de cría, asegurando la preservación de los hábitats naturales y la biodiversidad. Estas leyes tienen un impacto significativo en los criadores de canarios. Necesitan invertir tiempo, esfuerzo y recursos para asegurar que sus prácticas se alineen con los requisitos legales. Pero no se trata solo de cumplimiento. Se trata de crear un ambiente nutritivo que respete los derechos y necesidades de estas hermosas criaturas. Estas leyes, aunque parezcan complejas, en última instancia sirven a un propósito, garantizar que cada canario leve una vida saludable y feliz. Pero, ¿qué significa todo esto para los criadores, los cuidadores de estas brillantes y alegres criaturas? Vamos a profundizar en eso. Estas nuevas leyes de bienestar animal traen tanto desafíos como oportunidades. Los criadores podrían tener que hacer ciertos ajustes, como mejorar las condiciones de vida y garantizar una atención médica adecuada. Esto puede parecer desalentador al principio, Pero es crucial recordar que estos cambios están destinados a crear un ambiente más saludable para las aves. Los desafíos que podrían enfrentar los criadores incluyen mayores gastos y compromiso de tiempo. Invertir en mejores instalaciones, alimentos y atención médica puede tensionar sus recursos. Pero, vale la pena señalar que estas inversiones conducirán a aves más saludables y felices, lo cual solo puede ser beneficioso a largo plazo. El lado positivo, esta es una oportunidad para elevar el listón en la cría de aves. Al cumplir con estas leyes, los criadores pueden contribuir significativamente a mejorar la vida de estas aves. Pueden establecer el estándar para las prácticas de cría éticas. De hecho, las leyes exigen responsabilidad, pero también aseguran que los criadores contribuyen al bienestar de sus amigos emplumados. El cambio puede ser desafiante, pero a menudo conduce a un mañana mejor. Las leyes de bienestar animal en España han traído tal cambio, especialmente para nuestros amigos emplumados en la canaricultura. Estas leyes no son solo un conjunto de reglas o restricciones. Son un testimonio de nuestro creciente entendimiento y respeto por la vida de estas criaturas encantadoras. Ahora se requiere que los criadores proporcionen condiciones de vida óptimas para sus canarios, garantizando su salud y felicidad. Esto puede parecer una tarea desalentadora, pero es un pecueno precio a pagar por la alegría que estos pájaros traen a nuestras vidas. El mundo de la canaricultura está al borde de una hermosa transformación. Estas leyes están provocando un cambio que va más a la de las obligaciones legales. Es un cambio de mentalidad, de actitudes y en la forma en que percibimos nuestras responsabilidades hacia estos seres delicados. Así que aquí lo tenemos, un trino de cambio resonando a través de España, asegurando que cada canario pueda cantar su canción de la mejor manera posible. Ahora, interpretaré cómo veo la ley de bienestar animal en la canaricultura. Esta ley no sólo garantiza y vela por los cuidados necesarios de nuestras aves, sino que también subraya el papel crucial que desempenamos los criadores que amamos realmente a estas aves. Nuestra responsabilidad es garantizar su seguridad y bienestar. Esta ley debería estar basada en asegurar y proteger a los animales, no convertirlas en un negocio que sólo vela por sus bolsillos. Como criadores y amantes de los canarios, tenemos la responsabilidad de ver más a la de las ganancias y centrarnos en lo que realmente importa, la vida y el bienestar de nuestros canarios. Juntos, podemos hacer de la canaricultura una actividad que honra y respeta la vida de estas aves maravillosas. Así que compañeros, os insto a que os unáis a este cambio y veamos juntos un mañana mejor para nuestros canarios. Un saludo compañeros. Gracias.